Así que vamos a ver todo lo nuevo que va a llegar en el parche 5.2 Cositas Número 1 Los loot kits de Hextech Aquí dice tal que Los kits de botín Hextech aparecen durante la fase de líneas al minuto 1 del juego en Baron, Mid y Dragon Lane Donde la línea se intercepta Los jugadores pueden pararse sobre el kit de botín Hextech Y cuando están asegurados los jugadores recibirán un kit de botín que podrán usar Hay 7 kits de botín únicos que van desde el tamaño de tu campeón hasta torretas que te ayudarán a avanzar en el carril o derribar torres Esto al minuto 1 aparece Y pues literalmente se puede hacer servir tanto arriba, abajo o en top Es como el cangrejito que está en top que se puede invocar Pues es más o menos lo mismo, al minuto 1 pasará esto Se invocará una cosita Cualquiera de los dos campeones podrá entrar Como estáis viendo Y podrán invocar ciertas cosas Son buffos muy chiquititos que creo que irán poco a poco Digamos Como retocando Pero ya veis, por ahí arriba sale una habilidad Y tú pues bueno, tiras como una torrecita Y la torrecita hace piu y se muere De momento ya te digo Esto entiendo que es Dev Kit No se sabe muy bien exactamente cuánto daño va a hacer Si va a escalar con daño, si va a escalar con AP Entonces hay que esperar aquí, por ejemplo, te hacen más grande No necesitas daño Hay varias cositas, hay varios buffos Que nos están enseñando Aquí por ejemplo, pues mira, pum, te hace más pequeñito No sabemos si esto afecta al hitbox, por ejemplo Te hace más rápido Hay que probarlo, ¿vale? Pero como ya veis, pues eso Tendremos unos Kit Hextech que nos darán cositas Aquí por ejemplo invoco una torre Que está putísimamente broken No sé si estáis viendo, ¿vale? Es minuto 7 Ha cogido casi dos placas sola a la torre Sin minions O sea que, bien, ¿no? Gracias Eso es un ward, parece ser, ¿no? Que tienen que pegar Ya lo veis, ¿no? Hay varias cositas ¿Por qué hacen esto? Pues supongo que para añadir un poco de diversidad a la partida Porque van a ser aleatorios En principio no van a salir ¡Hala! Sale este primero Este... Van a salir en todas las partidas distintos Lo que va a hacer todas las partidas aún más diferentes Que, bueno, en ese sentido pues está bastante bien, ¿no? Como estáis viendo todos los buffos Primera cosa vista Vamos a la siguiente Segunda Hex Gates ¿Vale? Vamos a traducir el post O puertas hexagonales Esto en PC ya está Desde hace tiempo Y aquí nos dice Hay dos Hex Gates a cada lado del mapa Uno en el blue buff Y otro en los crux Los jugadores pueden caminar hasta estas puertas Y pasar rápidamente de un lado del mapa al otro Ahora veremos el vídeo, tranquilos Al usar los Hex Gates Obviamente tienes que tener cuidadito Porque pueden haber gente detrás Y se puede usar de cualquier banda O sea, si un enemigo coge el de tu banda También lo puede usar ¿Vale? Vamos a ver un poco el vídeo Para que veáis un poco cómo funciona esto Pero bueno, es literalmente lo que hay en PC ¿Eh? Como veis Tenemos aquí a nuestra amiga Jinx Va a entrar en esta puerta Y esta puerta la va a llevar Hasta la otra punta del mapa Que como veis, pues Está ahí ¿Vale? Hay un pequeño CD De la puerta Por lo tanto no se podrá usar Pero Pero ¿Qué ocurre? Esto lo que hace es Súper fácil Rotar hacia objetivos ¿Vale? Que el top laner pueda rotar Hacia el dragón O toda la bot lane Hacia el heraldo Se va a poder hacer Que ya os doy un spoiler El heraldo Ahora no va a ser Solo un heraldo Van a haber Variaciones ¿Vale? O sea Parece que Riot Está tirando un poco A intentar que el juego Sea más aleatorio Que no tengas que estar todo el rato Como ahora Diciendo Ostras Heraldo 95% de las veces Porque Es el heraldo O sea ¿Cómo no lo vamos a coger? ¿Entendéis? Los dragones están tan bajos Que era Entonces Es como que Digamos La certidumbre El hecho de que tengas que hacer algo Sí o sí Aburre O parece que Wild Rift Ha visto que Que no es la manera ¿Qué hacen? Hacer cosas locas ¿Vale? Para que sea todo mucho más aleatorio Dentro de De la certidumbre Que pueda ser De la aleatoriedad ¿No? Pero que Sea más divertido Que no tengas que estar todo el día Pues diciendo Vamos a hacer esto Y luego esto Y luego aquello Y luego aquello Heraldo lo coges en medio El 90% de las veces ¿No? Pues esto va a cambiar En principio este parche Vamos a ver por aquí Como por ejemplo Veis por aquí a Jinx Que se está tepeando para allá Tarda un poquito Pero es que Vas muy rápido También Otra cosa más Obviamente Van a ver Ya veis que las torres No te hacen daño ¿Vale? Te vuelves invulnerable Van a ver también Muchas maneras Muchas De gankear en bot ahora ¿Vale? Porque si matas a la botlane Por ejemplo contraria Y tú como botlane A de carry y support Y la jungla incluso Robáis el blue Y vais a gankear toplane Os juntáis en 0,4 personas en top Entonces Los hex gates Van digamos A cambiar mucho La modalidad De como se juega Al juego ¿Ok? Y eso está muy bien A mi al menos Me ha gustado mucho la idea Creo que lo va a hacer Sobre todo los supports Que tendremos un poquito más De 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 posibilidad De rotar y hacer cosas Van a darnos Muchas herramientas Para ser aún más Imprescindibles en partida Porque Hasta ahora realmente Casi siempre Se basa en coger A ver quién es el enchanter Que hace más el asco Y ya está Entonces esto cambia Bastante las cosas Y está muy guay Es un cambio Muy, 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 muy divertido Y nada Lo que estáis viendo Los enemigos pueden coger Los de tu banda Y pues tú los ves pasar Pero poco más ¿Vale? Bien Segundo cambio visto Tercer cambio Vamos a él Hextech Rift Herald ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos a ver Traducimos En pocas palabras Van a haber Dos heraldos En este parche 5.2 Tenemos el Heraldo Mímico De Hextech O el Mimic Hextech Y La Torreta Hextech ¿Vale? Vamos a llamarlo El Heraldo Mímico Y el Heraldo Torreta Para que nos entendamos Porque si le damos El nombre entero Es una locura ¿Vale? Entonces ¿Qué va a pasar? Como dice aquí En cada partida Aparece un heraldo aleatorio O sea Nunca vas a saber Cual de los dos es Por lo tanto Te tendrás que saber adaptar Al heraldo que te toca Cada uno tiene sus diferentes cosas Que las veremos ahora en el vídeo Pero está bastante guay No se sabe hasta que aparezca A los 5 minutos Es decir Dentro de la partida No te dice Por ejemplo Como los dragones Al minuto 5 Te va a aparecer Un dragón de fuego No Aquí te dice Aparece un heraldo Apáñate Entonces Vamos a ver un poco Que hace cada uno Que yo ya lo he visto Pero vosotros no Vamos a ver Este si no me equivoco Es el Mímico ¿Vale? Ahora veis Ya veis Tiene también ataques distintos Pega mucho más rápido Cuidado porque esto hace más daño Tiene esta habilidad De pegarse para adelante Y cuando lo matas Pues bueno Echa unas pequeñas bolitas Que como veis Se reparten ¿Vale? Aquí estamos viendo bot lane Aquí estamos viendo top lane Y aquí estamos viendo mid lane Cada línea Podrá coger esta bolita E invoca unas bolitas Que van hacia torre Y como veis Pum, pum, pum Explotan Y hacen un poco de push ¿Qué ocurre? Vamos un momento a parar aquí Claro Antes un heraldo Lo utilizabas para una línea Ahora un heraldo Vale para las tres Entonces Da como Digamos El recurso del heraldo De tirar la primera torre Se ha dividido en tres En el Mímico este En pocas palabras Y se puede hacer servir Cuando más lo necesites ¿Vale? O cuando mejor Te venga ¿Ok? Vamos a ver también El heraldo de torreta Que es este Que os estaba comentando Que es el segundo Que este es el que más me gusta Ya os digo Porque es un poquito más único Ahora veréis ¿No? Es lo mismo Se invoca un heraldo Este heraldo Como veis Pega habilidades A los minions Y los mata Y te llega el oro Cuidado Que está muy guay Y nada Cuando llega a torre Como veis Pues pega Una tropenzada De daño Y además Tiene un montón De vida y tal Como veis por abajo Tiene una barra De color amarillo Que es lo que le dura El heraldo O sea Es su tiempo De spawn Y si no me equivoco Con Si lo haces bien Puedes llegar a tirar Dos torres Dos torres seguidas Con este heraldo ¿Vale? Que está bastante Bastante bien Ahí veis Se despaunea Y ya está ¿Vale? Guay La verdad Como estábamos comentando Riot está Digamos Apuntando Su contenido A que sea Algo más aleatorio Todo Y por tanto Más divertido Porque todas las partidas Nos parecerán distintas Yo creo que es Algo que Hacen bien Van por un buen camino Pero bien Hemos visto ya Los dos Hextech O las dos Variaciones De heraldo Vamos a El cuarto Cambio Como todo es De Hextech Este parche Como no Vamos a tener también Un Baron Hextech ¿Qué ocurre con este Baron Hextech? Que va vinculado a otra cosa Que es mucho más divertida ¿Vale? En pocas palabras El Baron Hextech El Baron es más grande Más fuerte Y viene con una recompensa única Que es Poder montar A un Maldito T-Rex ¿Vale? Que en este caso Se llamará T-Hex Como veis Está cambiado Tiene como una skin nueva Toda esta temporada De la 5.2 Tiene nuevas habilidades Pega más rápido Mete más debuffos Muy probablemente Etcétera ¿No? Entonces aquí Como veis Matamos ¿Y qué ocurre? Cuando vamos Para base Vamos a ver Invocarse Un maldito Tiranosaurio Hextech Efectivamente Eso no es lo único ¿Ok? Este Tiranosaurio No va solo Porque este Tiranosaurio Como vais a ver Un poquito más A continuación Este Tiranosaurio Amigos Se puede Se puede Montar Efectivamente Y en el momento Que lo montas Tú eres el Tiranosaurio Rex Y lo puedes Literalmente Usar Tiene sus propias Habilidades Como veis Mejora los minions También Y pues bueno Tiene sus básicos Tiene su Q Tiene su W Su E Su Ulti Tiene todo Es un personaje Más Riot nos recomendaron Que se tenía que coger Siendo el support Porque se ve que no hereda Stats tuyos Es decir No vas a hacer más daño Aunque tengas más AP O más tal Lo único que hereda era Creo La vida Si no me equivoco Entonces En principio Va a ser una herramienta Que se va a usar En el campeón Que menos daño Aporte al equipo Es decir Normalmente Van a ser los supports Porque si lo coge La de carry Estás perdiendo Una de las cuatro personas Que puede hacer daño Entonces el 90% De las veces Este T-Hex Lo cogerá El support Según nos contó Wild Rift Era su plan ¿Vale? Bien Hemos visto ya El quinto cambio Campeón ¿Qué campeón viene Este parche amigos? Sin lugar a dudas Nos viene Nuestra amiga Gélida Corazón Gélido Lissandra ¿Ok? Vendrá En el parche 5.2 Y en principio Es Bastante Bastante igual A lo que es En En PC ¿Vale? No han cambiado Casi nada El kit es muy Original ¿Vale? Entonces bueno Es un mago De midlane De control Como estáis viendo Tiene una movilidad De putísimos locos Y una ulti Que sirve tanto Como para ccear A un enemigo O para paralizarlo Como para también Volverse invulnerable Como estáis viendo Es un campeón Que es increíble Que si no nivelan Muy bien Probablemente Tengan que Nerfearla En jungla Porque es un mago Que tiene Muy buena limpieza Y como veis Bueno Es un playmaker Es muy muy divertida De jugar Y creo que va a ser Una adición muy buena A lo que es El juego de Walry Tenemos por aquí Algunas jugaditas De Lissandra Como estaba comentando Es Bastante increíble Van a tener que vigilar Mucho también El tema de los Cooldowns Sobre todo la E Y el tema de la Q Porque mucha limpieza Es eso lo que estaba comentando Puede complicar las cosas Como veis Esa es la pasiva Que cuando mata Un enemigo contrario Sale como una copia Que persiga a los enemigos Y cuando pasa un ratito Explotan ¿Veis no? Todas las copias Lo que le hace Extremadamente buena En línea Porque de base ya La amiguita Pega un montón A zonaria Pues la pasiva Cuando matas a un enemigo Hace una pequeña copia Que hace daño en área También y ralentiza Como veis por aquí ¿No? Las copias Entonces está súper mega bien Es por el Sub Tostadora Entonces bueno Eso Una mega edición Creo que hacía falta Un mago un poquito más Playmaker El siguiente que faltaría Es literalmente Nuestra amiga Leblanc Pero una muy buena edición A Walrus Y estoy muy contento De ver que Lissandra Va a venir para este parche Otras noticias Eh Importante esto ¿Vale? Aunque parezca un poco más Secundario Los ítems De sombra Y luz Del parche 5.1 No se van a heredar Al parche 5.2 Es decir El rabadón Como estáis viendo Por aquí La coraza dual púrpura El crea grietas La hoja del rey arruinado El filo infinito Van a volver A su versión original ¿Ok? O sea ya no tendrán El malus Y van a tener Los stats que tenían Anteriormente En esta 5.2 No habrán cambios De dragones Aunque Riot Nos dijo Que están planteando Hacer algún cambio Porque son muy débiles Ellos ya se han dado cuenta También que no vale la pena Ir a luchar contra dragones Está puesto en lista Como una prioridad Pero de momento No van a haber cambios Puede ser que Para el 5.3 Sí No hay planes Por el momento Para un Eh PB En pocas palabras Un public Eh Eh Beta test ¿Vale? O public beta Bueno no recuerdo Cuáles son las siglas ¿Vale? Pero no hay una Una flecha ¿Vale? Para que podáis entrar También al servidor De pruebas Como hacemos Los creadores De contenido ¿Ok? Entonces pues bueno Tendréis que esperar Un poquito más En principio Los creadores de contenido Sí que tendremos acceso Por lo tanto Os podremos enseñar Todo lo nuevo Y pues estaremos En directo Y haciendo cositas Ah El sistema de recompensa Se va a reelaborar ¿Reelaborar? Esto no sé muy bien A qué se refiere No recuerdo muy bien Esto de la reunión La verdad Las interacciones De jugadores Durante la pantalla de carga Da un poco igual La verdad Y esto sí que mola más Y es que van a llegar Más diseños nuevos Y únicos A Wild Rift Diferentes a PC Que es lo que están Un poco haciendo Cada vez Digamos que los caminos Entre PC y Wild Rift Se van distanciando Cada vez más Para hacer Pues una cosita Un poquito más Más única ¿No? Una experiencia Más única de juego Amigos Esto han sido Todos los cambios ¿Vale? Ya si luego me acuerdo De lo que tenía que decir Lo digo Entonces nada Espero que os haya gustado Y Iremos viendo más cositas Dentro de poco Vendrá el patch preview Y nos darán más información En pocas palabras ¿Vale? Ahora Espero que os haya gustado el vídeo ¡Suscríbete al canal!